Level 5, 6… Amigos y amigas, llega el final. Estamos en el tejado. Estamos en la última parte. Estamos rozando el GG. Así que vayamos a ello. No sé si tengo que ponerme esto mejor. Aunque diría que da bastante igual. Vamos a sostenir un poquito este puto cable que está jodido. Y vamos para adentro. Hoy no lo pasamos, señores. Hoy se acaba. Hoy se acaba. Cono, cono, zombi, zombi, zombi… Un puto coche. Catapulta. Gente, ¿qué mierda es la catapulta? Bueno, 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 bueno… Tenemos… El coffee bean. El ajo. Esto es una… Plant into… Mushroom to make it on. Vale, 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 vale. El lanzacohetes. Me dicen el lanzacohetes. 3. El ajo. Diverge zombies into other lanes. Gente, ¿y merece la pena esto? Espérate un segundo. Mil de oro… No tengo pa' comprar nada. No tengo pa' comprar nada. No tengo pa' comprar nada. El rastrillo. Esto es una mierda. Esto es una puta mierda. Gente, ¿me podéis explicar qué hace el ajo? Bueno, lo entiendo ¿no? El zombie de esta línea va a otra ¿correcto? Diverge zombies into other lanes. Yes. No sé si me parece especialmente bueno. Y esto es… Plant… In… Plant it on a mushroom… To wake up. Plántalo, pero mushroom no es seta. O se refiere a maceta. Que lo plante en una… Lo planto en una seta para que se levante. Qué cojones… Pero esto solamente es por la noche, ¿no? Yo creo que ahora mismo no me sirve de nada. Bueno, vamos a concentrarnos, señores. Esto… Girasol 1, Girasol 2. Perfecto. Estrella. Maceta. Lechuga. Maíz. Pedrusco. Y piedra. Gente, no hay dudas. Alineación titular. Estrella no, correcto. Disculpadme, que llevo maíz y lechuga. No me parece mal llevar el ajo, eh. Fíjate lo que te digo, eh. 75 de coste. Y viendo lo que tengo aquí, no te creas que tampoco el resto es extraordinario, eh. La verdad. No me parece. El chile. Sí, no está mal. No está mal. Este, la verdad, que no está mal, eh. La calabaza o la bomba. O la carnívora. Si la saca la carnívora con piedra a piedra más maíz y lechuga, me parece over-stent ya de ataque, la verdad. El frijolito. El frijolito es de la noche, gente. El frijolito no me sirve de una puta mierda. Uf. Me queda level 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4 y el quinto y final. Vamos a meterle el chile, va. Vale. Salimos con girasol en portería. Doble girasol. Maceta, lechuga, maíz. Piedra blanca. Piedra. Grande. Chile. Falta daño. Qué jodida locura. Falta daño. Señoras y señores, ha llegado el día. Vamos a pasarnos el Platas contra Zombies y, por cierto, lo voy a subir a mi canal principal todo el juego pasado y me la va a pelar. Porque para un juego que me paso, lo quiero subir. Lo siento, soy así. Cuatro capítulos, señores. Aproximadamente, se supone que 40 minutos de juego que me quedan. ¿Vale? Lo deberíamos haber terminado en dos streamings, pero al final van a ser en tres. No debería haber hecho esto. Calma, calma, calma. Pido a la gente que tenga calma. Calma, cunde. Farm, 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 farm. Qué bien esa piedra. La pongo ya para que me recupere el cooldown. Pillo los oles que me están saliendo. Esa piedra la pongo para que me recupere el cooldown. Perfecto. Sí, y te pongo otro girasol. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, perfecto. Seguimos, 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 seguimos. Y te pongo ya esto. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo bien! Calma, calma. Y te voy a poner ya la piedra, eh. Sí, 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 sí. Te voy a poner ya la piedra. Sí, 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 sí. Perfecto. Lechugas ya, eh. Lechugas ya. Farm, 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 farm y farm. Sol, 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 sol. Calma. Es que te puedo poner otra piedra ahí como el que no quiere la cosa. Sol, 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 sol. Calma, calma, calma. Puedo ir plantando lechuguitas ya, ¿no? Sí, en verdad sí, pero no me haría falta, eh. No me haría falta, gente, eh. Os habéis precipitado, eh. Aquí esto lo mataba con una piedra de manual, eh. Y lo sabéis de sobra. Dame esto. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué farmeada. ¿Qué es esto? Toma. Qué ni pollas. Qué farmeada. Señoras y señores, esto es un jodido espectáculo. Hay que reforzar medio ya, eh. Sí. Voy a ponerlo por aquí mismo. Vete a aparcar el central. Ponme esto aquí. Calma. Macetas. Vamos a ir reforzando esto. Aquí tienes lechuga, maíz. Perfecto. Sí, pedrusco. Y nos dejamos de tonterías. Y seguimos farmeando. Macetero, perfecto. Calma. Está muerto. Instantáneo. Perfecto. Vamos. Vamos, perfecto. Maíz aquí. Doble, 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 doble. Maíz y lechuga. Cumeada y ostión. Dame girasol, porfa. Dame girasol. Dame el doble de girasol arriba, por Dios santo. Vamos. Ese ya no avanza. Vale, nos están dando por aquí. Ponme una macetita. Perfecto. Vale, por ahí tengo cono. Por aquí no tengo nada. Tengo un calvo normal. Perfecto. Calma, 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 calma. Que estoy tri-tranquilo. Estoy tri-tranquilo. Y a este te voy a poner una piedra. Me da pela todo. Vale, perfecto. Y seguimos farmeando. Y aquí te voy a poner lechuga. Y aquí te voy a poner un maíz en cuanto pueda. Y aquí te voy a pon… ¡Sí! ¡Atacad, hijas de puta! ¡Atacad, hijas de puta! Te pongo maíz. Perfecto. Estabilizamos la partida. Increíble. Y necesito doble girasol ahora. Y necesito doble girasol ahora para recuperarlo. Calma, 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 calma. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Te voy a ir metiendo esto. Si, en total, no pierdo nada. Dame doble girasol, por Dios santo. Madre mía. Toda la línea de atrás con prácticamente doble girasol. Otro macetero. Y continuamos. Gran trabajo de las lechugas y de los maíces. Aguantando esta primera oleada. 200 soles. Y maceteros por delante. Vamos a meter ya esa primera línea llena de piedras, por favor. ¿Vale? Muchos dicen en el chat que necesitáis simetría. O sea, lo que necesitamos es ganar la ronda, chicos. ¿Vale? Si queréis ordenar cositas, os metéis al supermarket simbolitos. ¿Vale? Vamos con todo. Calma. Calma. Piedras por aquí. No hay ningún tipo de problema. Podemos poner chilabajo. Sí, 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 sí. Seguid, seguid, seguid. Muertos. Perfecto. Cuidado que viene esto. Cuidado que viene esto. Cuidado que viene esto. Cuidado que viene esto. Hostia, la catapulta. Hostia, la catapulta. Hostia, la catapulta. Tú. ¿Qué es esto? Venga, a tomar por culo. Venga, a tomar por culo, chavalote. Pedrusco, como el que no quiere la cosa. Soles. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Abajo estamos bien! Necesito piedras en todos los sitios igualmente. Vale, tengo piedra, piedra, piedra. Recupero cooldown, por favor. 400 soles. Ponemos ya una piedra por aquí, porque total, aquí no sirve de nada. Vale, piedra para cubrir ahí. Perfecto, perfecto. Necesito... Dame piedra, porfa. Dame piedra ahí, hostia puta. Vamos. Tome una piedra grande ahí, que te la voy a poner aquí, coño. Dame esa monedita. Vamos ahí, perfecto. Vamos ahí, perfecto. W de Willy jugando al Counter-Strike. Vamos, con todo. ¡Qué bien! No pasan, no pasarán. La gente lo dice, no pasarán. Vamos, perfecto. Otra macetita por delante. Total, para ganar tiempo... Disculpadme, que me quede ahí un girasol. Perfecto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Y otra por aquí. Vamos, perfecto. Muy bien. Voy a poner otra piedra ahí por la izquierda. Ah, mira, ya está, chaval. Qué pesado eres, tío. Joder, macho. Morete ya, tío, en serio. Bueno. Y te voy a poner otra por aquí. Y aquí pondré otras cosas. En total, voy a poner un chili. Como que no quiere la cosa. Vamos, perfecto. Sí, come la piedra, tontito. Come la piedra, tontito. Hostia, me han matado aquí un esto, tú. No me he dado cuenta. Sí, 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 sí. ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campeón! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy tu padre. Soy tu papá. Me llaman my father. Vamos, sí, 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 sí. Macetas, macetas, macetas. Y aquí piedras. Sí, total. Y macetas, macetas, macetas. Macetas de ganar tiempo. Macetas de ganar tiempo. Toma. Ponga. Ponga. Toma, por culo. Atacad, atacad. Podemos meter incluso lechugas aquí, ¿no? Sí, ¿por qué no estoy metiendo lechugas? ¿Para qué estoy dejando esto libre? Full lechugas, Ibai. No seas timido, chaval. Full lechugas. Lechugas y lechugas y lechugas en todas las líneas. Más daño. No sé, Ibai. Ya, ya, no sé lo que nos estaba poniendo, chavales. Es que como no estoy sufriendo, estoy simplemente reforzando la parte posterior. Pero sí, sí, tenéis toda la razón del mundo. Vale, perfecto. Perfecto. Lechuga. Todo cubierto ya. Obviamente aquí ya no van a entrar. Estas macetas dan exactamente igual. Se va a morir aquí este señor. Perfecto. Otra lechuga más. Perfecto. Muy bien. Vale. Continuamos. Final wave que está llegando. Vamos. Pues podemos poner doble piedra, ¿eh? Pues podemos poner doble piedra, ¿eh? Sí, sí. Calma. Calma, Kunde. Básquet aquí atrás. Te he visto. Vale. Disculpadme, chicos. Ridículo. Ridículo de los grandes. Me he equivocado. Igualmente seguimos bien. Vale. Calma, Dai. No puede pasar. Si tienes doble piedra. Si tienes doble piedra. No. 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 Está matando lo de atrás. No hay manera de matar a este tío. Sí. Vale. Perfecto. Disculpadme. Error de cálculo ahí. Sé muy bien qué ha pasado. ¡Oh! ¡Qué me lo he pasado! ¡Toma! ¡Hostias! ¡Qué barbaridad! Lechuga, 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 lechuga. Protects nearby plants from bongies and catapults. Vale, lo que tengo cerca me lo protege de los bongies. No sé qué significa bongies en inglés. ¿Qué es bongies? Es buena esa, me dicen. A ver, ¿cuánta qué juego? Bungies son estos. Los Altimbanquis. Y ahora hay escalera y la catapulta. Vale, y gente, ¿cómo lo tengo que poner para que esto sea efectivo? O sea, yo esto lo pongo pero me ocupa una maceta. Lo tengo que poner atrás del todo. No sé si me gusta mucho, eh, tío. No sé si me gusta mucho, eh, chicos. La verdad, eh. Lo pones y te cubres. Pruébalo. No lo sé, tíos. Lechuga. Hablando con las catapultas. Tres por tres. No lo sé, chicos. Un girasol y al lado una lechuga. Usa el girasol. Uno, uno. Uno, uno. Que tampoco sé si merece la pena, tíos. Es que estoy tan bien ahora mismo. ¿Merece la pena? Lo vas a necesitar. Sí. Cubre tres por tres. Claro, con dos sería suficiente, ¿no? Bueno, vamos a ir poniendo cosas. No sé si el maíz hace falta, eh. Pero bueno. No, no me gusta. Lo siento, chicos. Lo siento, chicos. Yo muero con lo mío. Lo siento, chicos. Yo muero con los míos. Lo siento, chicos. Yo muero con los míos. No quiero quitar nada de esto. No. Lo siento. Soy un mierdas. Acabo de ganar sobrado. No toco nada. Mi once está perfecto. No toco nada. Esta táctica es perfecta, la que tengo al principio. Vale. Vale. Y otro girasol. Oversecten la muerte. Hola. ¿Otro girasol, gente? Sí, ¿no? Otro girasol. Otro girasol. La he cargado, la he cargado, la he cargado, la he cargado, bien carada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hop! 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 Bien. Farmeo. 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 ¡No tiene daño! ¡No tiene daño! Bien. Farmeo. Farmeo. Tranquilo, el de arriba. Te pongo ya aquí. Bien, perfecto. Dame, dame, dame. ¡Dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero! ¡Dame dinero, dame dinero, dame dinero! Buena. Calma. Perfecto. Vamos. Calma. Calma, chicos, 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 calma. Bien. No sé si me convence esto. esto. Sí, uff. Creo que la he liado, ¿no? Sí, que… Bueno, mira, ni tan mal. Aquí no tengo nada. ¿Qué cojones? Vale. 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 Perfecto. Perfecto. Vale. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Vale. Bien. Perfecto. Vamos. 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 ¡Triiiiple! Vale. 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 Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! Buena. 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Lechugas! ¡Hijas de puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felderás! Calma. Calma. ¡Collo! Me falta una aquí, tú. No me he dado cuenta. Me falta una aquí. ¡Ahí! ¡Hija de puta! ¡Bum! ¡Bala! Vale, falta una piedra. Me falta una piedrecita. Ahora, cuando ponga esta… Una más. ¡Vamos! ¡Vamos! Maices, macetas. Mierda. ¡Hostias! ¡Cabronazo! ¡Maceta, maceta, maceta! ¡Hija de puta! ¡Bombaaaaa! ¡Amba, motherfucker! Qué pesado, tío. 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 Qué plasta, tío. Eres un plasta, tío. Eres un puto plasta, tío. ¡Coldowns! ¡Coldowns! ¡Hostias! ¡Jodete una barbaridad! ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Bomba! ¡Hijo de puta! ¡Me habéis jodido, cabrones! Vale. ¡Chileeeeee! ¡Cabrón! 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 ¡Buena! ¡Vamos! Calma, calma, que vienen piedras. ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Cechuga! Joder, el chile tiene mucho cooldown, tío. ¡El chile tiene muchísimo cooldown! Mierda, esto no me sirve de nada. Dame aquí otra. ¡Necesito la piedra ya! ¡Piedra, taco! ¡Booaaah! ¡El amo Bobo Batista! Chile, 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 chile. Chile, 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 chile. Chile, 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 chile. Hija de puta. ¡Hija de muuuuun! ¡Podaaaaaa! ¡Vamos! Qué bien, chicos, qué bien. Qué bien, chicos, qué bien. GG. Se acabó. Final round? Ok, final round, guys. We are looking for more... for more zombies. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ladrones! ¡Hijos de puta, ladrones! ¡Joder! Vale. Calma, calma, calma. Está todo controlado. Está todo controlado. ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué espectáculo! ¡Pah! Lo de proteger no sirve de nada de momento. Estamos de putísima madre. ¿Te pongo una piedra? Nada, nada. No hace falta. Esto ya es por el show, eh. Esto ya es por el show. ¡Qué poquito queda! ¡Qué poquito queda! ¡Qué poquito queda! ¡Qué poquito queda de este puto juego! ¡Llego! ¡Blum dudes! Give your silver and gold coins. Planta de farmear. y solamente hay que poner una no sirve a ver a ver es cierto que las monedas de plata y de oro molan pero a día de hoy no es un mierdón tío su puta madre señoras y señores viene el final de este puto juego viene el final de este puto juego dos niveles y se acabó dos niveles y se acabó señoras y señores dos niveles y nos pasamos el puto plantas contra zombies quién lo diría quién lo diría a qué mierda estoy jugando al goti vas a jugar al 2 y no lo sé no lo sé no lo sé porque quiero jugar al supermercado también señores no sé si es la última ronda vosotros me lo diréis en el chat o no sé si quedan dos porque hemos empezado la seis me he pasado la siete me he pasado la ocho quedan dos queda esta y queda otra avisen a todo el mundo yo estuve aquí lo empezamos la semana pasada casi lo terminamos el martes quedan dos dicen en el chat que la quedan tres tres más quedan dos señores qué ilusión me hace terminar este juego tío no dura mucho yo creo que unas siete ocho horitas debe durar pero claro al final yo el otro día no lo pude terminar este por aquí girasol tal 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 por cierto Karim me puedes pillar el del el del pasillo al que te pasé no sé si Karim está por aquí lo tienes Karim el del pasillo en teoría duraba media horita el del pasillo tío cómo se llamaba gente el del pasillo lo podemos jugar hoy un rata si queréis dura media hora el del pasillo no sé cómo se llamaba el del pasillo se lo pasó a Karim me lo pasó por The Exit pero es The Exit 8 rasqui o no porque es que hay muchos del pasillo que son muy buenos ¿sabes? son como los simuladores un poco Ibai deja de robarle al BANA Ibai ¿quién es el BANA? el bananero el de Tik Tok que dices es ese no lo sé si es el de Tik Tok puede ser sí puede ser no no el PT ya me lo pasé gente no sé si Karim está por aquí o si está en el chat pero pero eso eh nada estaremos el hospital 666 no 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 el del pasillo es uno que dura media hora 40 minutillos la verdad no no es uno de recorrer un pasillo y tienes que ver si han cambiado las cosas o no lo ha jugado Paul creo que lo ha jugado Canecro también dura poco pero vamos ya lo jugaremos vamos a terminar esto primero por favor y vamos a intentar acabarlo de la mejor manera posible ¿vale? pero se lo pasé a Karim ahora creo que se lo pasé por Whatsapp y ahora mismo no sé no sé cómo mierda se llama yo creo que es el que dice Rasky la verdad confiamos en la misma alineación confiamos en los mismos hombres confiamos en los mismos que nos han llevado hasta la gloria hasta casi terminar decís que quedan tres yo creo que quedan dos pero bueno vosotros es guau calma 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 luego sé que aquí minijuegos y puzzles y tal chavales o sea sé que obviamente este juego tiene muchas cosas pero bueno yo estoy simplemente pasándome el modo historia de hecho a ver por haber es que está el 2 creo que el 2 es más largo que este incluso la verdad pero bueno podríamos darle al 2 chavales la verdad que apetece eh tíos la verdad que apetece eh tío el 2 es mejor que el 1 chavales debe ser mejor ¿no? ¿o qué pensáis? no no hostia muchos dicen que no eh y otros que sí es que el 1 no es muy mítico tío eso es verdad no sé si es muy mítico pero vamos obviamente tiene 15 años este juego ¿sabes? entiendo que ha formado parte de muchas infancias la verdad tiene más nivel ¿no? el 2 es más largo y más difícil yo creo por lo que me decís igual al empezar es una calentada el 2 debería ser mejor porque supongo que estará ¿no? más actualizado y más tarde pero bueno vale no sé por qué no estoy poniendo lechugas bueno porque no veía por donde salen no no está mal jugado algo de sentido tenía tu razonamiento hijo de la gran perriki vale perfecto perfecto voy a poner por aquí esto no voy a poner lechugas porque no sé por donde vienen ahí sí que se les ve uno por aquí y otro por aquí y con calma y con calma y con precisión tengo la piedra también estamos perfectos vale 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 perfecto 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 y el último perfecto perfecto señores perfecto sin más sin más perfecto sin más supongo que este acabará cayendo ¿no? y a ti te voy a poner una piedra supongo perfecto muy bien perfecto vale pues lechuga y al fondo hace falta un maíz o una lechuga maíz mismo claro por eso no lo hago simétrico porque los cudos no son los mismos perfecto señores perfecto me vienen dos normales perfecto muy bien dos por las líneas laterales sé que me habéis recomendado el ajo pero bueno estoy acostumbrado a esta setup no quiero de momento cambiar mucho más ¿sabéis? voy a poner lechuga por aquí vamos a ir poniendo cosillas maíz por aquí perfecto viene uno por aquí podemos ponerle una piedra no sé si hace falta creo que he perdido 50 soles pero bueno creo que una lechuga sola no puede con esto vale perfecto vale perfecto vale perfecto vale perfecto vale perfecto vale triple girasol atrás perfecto y vamos a ir mejorando poco a poco esto vamos a farmear ahora full full esto vale voy a ponerlo aquí porque este tiene piedra y vamos a ponerlo por aquí delante también vamos a ponerlo por aquí delante también a este una lechuga perfecto y aquí le vamos a poner un maíz en cuanto lleguemos le vamos a poner un maíz a este tío perfecto doble línea de tiradores y ahora estabilizar y a farmear necesito esto necesito 125 por favor puedo ir poniendo alguna macetilla que otra la verdad te puedo poner una piedra como el que no quiere bueno no te creas voy a poner otra línea más voy a poner otra línea más y te voy a poner otra lechuga más como el que no quería la cosa vale dame por favor este sol dame por favor este sol toma 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 perfecto cuádruple sol perfecto y vamos mejorando poco a poco vale vamos a ir poniendo aquí lechugas vale cuidado uff haría falta ya piedras voy tarde con las piedras voy tarde con las piedras bien ahí farmeado ese trabajo ese trabajo de los tiradores de atrás que se note zafiro toma de puta madre vamos ahí ese trabajo que se note que vienen esos tiradores viene un gigante viene un gigante señoras y señores viene un gigante no lo había visto tú no lo había visto tú la realidad de este gigante es que le vamos a hacer la del truco 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 hostia puta esta aguanta como su puta madre esta aguanta como su puta madre piedra 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 me cago en toda su puta madre me cago en toda su puta madre no no ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! ¡¿Qué mierda ha pasado?! ¡¿Qué mierda ha pasado?! ¡Enano de mierda! Si me entran por esa línea, tal vez he perdido. ¡Calma, calma, calma! ¡Calma! ¡Tiradores, tirad! ¡Tiradores, tirad! Esto va a ser una puta locura, eh. ¡Tiradores, tirad! ¡Joder! ¡Joder, tío! No entiendo nada, tío. ¿Quién ha sido ese jodido enano, tío? ¡Puto Adrian Zaytor! ¡Calma, calma, 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 calma! Estamos bien. Bien. Estamos bien. Calma. Estabilizamos, va. Estabilizamos, va. Estabilizamos, va. Estabilizamos, va. Estabilizamos, va. Calma. Estabilizamos, va. Estabilizamos, va. Bien, bien, bien. Disparad, disparad. Disparad, lechuguitas. Hostias. Vamos, bien, va. Pongo esta piedra para que me pueda entrar en cooldown incluso, va. Bien, bien. Tengo el chile preparado. Perfecto. Más líneas, más líneas, más líneas. Aquí hacen falta más líneas, eh. Aquí hacen falta más líneas, eh. Vamos, eh. No. Calma, calma. Muerto. Perfecto. Vale. Piedra y más líneas, eh. Y más líneas, eh. Y más líneas, eh. Piedras aquí como un loco. Cuidado, vienen voladores. Cuidado, vienen voladores. Cuidado, vienen voladores. Cuidado, vienen voladores. Gigante, gigante, gigante. Reventadle. Chile, Chile, Chile ya. Chile ya, Chile ya. Chile ya. Chile ya. Chile. Bien. Vale, me has hecho daño, va. Paradle, 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 paradle. Paradle. Otra más, va. Disparadle. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bieeeeen! ¡Bieeen! Una más o dos más. Doe heavy damage a tu grupo de zombis. ¿Es una puta catapulta mejorada? ¿Es una puta catapulta mejorada? Vale. Gente, ¿esto es el último nivel? ¿O queda otro? No. Uno más. Este y otro. Señores, este y otro. Girasol. Doble girasol. Lechuga. Sandía. ¿Qué os parece, señores? Cereza, chile. Maíz, M de lechuga, eh. Maíz. No sé qué hacer. Lechuga grande. Piedra. Chile. Y no sé si meter cereza incluso, eh, tíos. O carnívora, eh. No sé si meter de comer. Piedra de 50. Va, metemos la otra piedra, va. Va. Venga, va. Misma setup, pero con sandía. Va, a tomar por culo. Va. Iba a meter chile y… y cereza, porque me parece una combinación de explosiones brutal. Bien. Sol. 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 Para que me recupere cooldown. Gracias. Gracias. Sol. Dos niveles y se acabó, gente. Sol. Sol. Sol, Sol. Sol. Brains. Sol. Pon. Perfecto. Vale. Lechugas ya, eh. Le farmeo maíz. No puedo ponerlo, no sé dónde estás. Me la juego, el zombi va a venir por aquí. Me la juego, el zombi va a venir por aquí. No. No. Bien. Brains. Bien. Me dicen que farmeo una sandía, eh. Farmeo una sandía, chicos, va. Farmeo una sandía, chicos, va. No puedo farmear tampoco tanto, eh. No puedo farmear tanto, chavales. No os hais ansias. Todo a su debido tiempo. Calma, todo a su debido tiempo. Calma. 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 Calma, chicos, calma. Qué bien ese maíz, Peredic. Brutal. Diría que no avanza, creo. Va, todos maíces, eh. Cumeados todos. Gira, doble girasol, vamos a meterle ahora arriba. Vamos a ver. Sí. Sí. Rompen el casco. Toma, cumeada la cabeza. Y aquí estos son normales, no deberíamos tener problemas. Sandía. No hace nada, tremendo. No hace nada, tremendo. No, la estafada que me va a pegar el chat. Bien, estamos bien. No debería avanzar. Ahí va. ¡Toma! Es la polla, tío. Es la polla, tío. Es la polla, tío. Es la polla la sandía, tío. La sandía pega hostias como panes. Vamos a farmear sandías. Vamos a poner la sandía por aquí. Aquí deberíamos estar bien. Sandías, por favor. Calma. Vale. Necesito pillar aquí también, eh. Esos soles aquí. Vale, este es un normal. Vale, estos son todos normales. ¿Vale? Necesito pillar girasol. Vale, cuatro. Vale, perfecto. Ahora vamos a pillar otra sandía, gente. ¿Vale? Otra sandía ahora. 150. El de abajo muere. El de arriba debería. El de arriba debería. El de arriba debería. Calma, 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 calma. 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 Vale, sandía por aquí. Joder, va, por favor, el de arriba, lo que está costando, macho. Vamos, va. Vamos, va. Qué bien ahora, eh. Qué tarde, qué tarde, qué tarde en matar. Qué farmeo soles. Ah, bueno. No depende de que mueran. Vienen al timing. Vale. A huge. Ok, perfecto, chicos. This is a problem for us. Vale. Ostias, casi se me cae el micro. No me jodas. Hola, hola, ¿me escucháis? Mierda. Coño, 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 coño. Que se ha colado. Que se ha colado. Que se ha colado. Que se ha colado. Tío. Tío. Oye. Va, eh. El maíz de arriba, tío. Curra un poco, chaval, eh. Curra un poco, tío. Va, eh. Joder, macho. Que te hemos visto todos, eh. Que te hemos visto todos, eh. Vergüenza, tío. Que se ha colado. Nooooo. Hijo de puta. Ahora entiendo lo que es sufrir. Ahora veo… Ahora entiendo lo que es el sufrimiento, tío. No lo había entendido hasta el día de hoy. Joder, macho. Putísima mierda. Ahora entiendo lo que es sufrir en esta vida, chavales. Todavía no lo sabía. Vale. Macetas. Falta una sandía arriba. Ah, que podía haber puesto la pera, chicos. Es verdad. Joder, ¿en serio? Oye, ¿en serio? Oye, ¿en serio? Oye, va, hombre, nooo. Nooo. Joder, nooo. Estoy utilizando esto. Estos se van a morir, ¿o qué, tío? No, 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 no. ¿En serio? Vale. Estoy jugando fatal esta partida. Vale. 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 Pesadilla, tío. Buah. Me pega. Pesadilla, tío. De verdad, macho. Es insufrible, tío. Es insufrible, chicos. Joder, macho. A dos por tres, tío. Vale. Protección aquí. Vale, buena. Vale, buena. Vale, estamos bien ahora. Vamos a estabilizar y vamos a farmear. De puta madre. Vale. Penúltimo nivel del juego, chicos. Vamos. Vale. Y solo nos queda rival. Vale, perfecto. Deja. No hace ni falta. Qué bien. Vale. Pesado eres, tío. Qué pesado eres, tío. Qué pesado eres, tío. De verdad. Pesado eres, tío. De verdad. Pesado eres, tío. De verdad. Hostias. Axofer, deja de conectarte, tío. Por favor. No sé para qué he tirado eso. Vale. Vale. Puto estrés, tío. Vale. 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 Pesadilla, tío. No. 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 No? No. ¡Suscríbete! Qué estupidez he hecho. ¡Yeeeeeees! ¡Yeeeeeees! ¡Uno más! ¡One more! ¡One more, baby! Último nivel del Plantas contra Zombies, señores. Se viene. ¡Je je je je! Gente, después de unas cuantas horas, después de tres días, nos deberíamos haber pasado en dos, quizá en uno. Bueno, en dos está bien. Bien el último nivel de este modo de historia. Plantas contra Zombies. La verdad que no me lo esperaba llegar hasta aquí. No me esperaba jugar a este juego hasta pasármelo. Disculpad al que os parezca raro este contenido. Encima un jueves por la tarde. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, últimamente se me han juntado varias cenas por la noche y estoy haciendo streaming por la tarde. Os prometo a los nocturnos que volveré a hacer directos por la noche, chicos. Lo he hecho de menos. Y justo tuve el otro día una cena con unos amigos. Hoy tengo cena con porcinos y hoy, una vez más, a las nueve o así me tengo que ir. Así que, de verdad, gente, tengo que volver a streamear por la noche a las ocho, ocho y media. De verdad, gente, lo tengo que hacer porque estoy streameando demasiado por la tarde y estoy olvidando mis nocturnos. Me lo voy a apuntar para la semana que viene. Voy a streamear por la noche. Siete y media, ocho, una cosa así. Último nivel. Se viene, gente. You have failed to submit to our night flow claim. Be a business that asless you complete, we will be forced to take extreme action. Please, remit your home and bring to us forwardhood. Sincerely, don't Dr. Edgar Thabuz. Ostias. I know what his weakness. You have to hit him in the in the pancreas. You have to hit him in the pancreas. No, that was a different guy. You have to kick him in the you have to press up, down, down, left, right, white. I remember it's... No! Eso no me ha dado ningún consejo, ¿no? ¿Eh? 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 Yeah. Me están poniendo sus putos amigos de mierda. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Arran, armar. Bab, bab, babarraabraabra. Bab, babarraabraabra- Yes, 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 yes… Yes. 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 Yes, yes. Yes, 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 we can. Yes, 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 we can. No me jodas, tío. Joder, macho, ¿en serio? Hostia puta, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Pero qué cojones, tío? Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chile. Chile a quién, gente? Chile a quién, chicos? Ah, que se explota solo. ¡Aquí chiles, gente! ¡Mierda! Buena. Bola de hielo. Arriba. Como acá arriba, chicos. No, no le hago nada. ¡No me mintáis, cabrones! ¡Hija de la gran puta! ¡Hija de la gran puta! ¡Mierda! ¡Refarçad! 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 ¡Reventadle! 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 ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Hay que reforzar abajo. Hay que reforzar abajo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se ha colado un puto enano! Se están colando todos, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Dame algo, por favor! ¡Reventadle! ¡Hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Este es poderoso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! No tengo macetas. ¡Reforzad! ¡Baaaaa! Da igual, da igual. Ponen las primeras. Tengo que reforzar abajo. Me entran todos. Me entran todos. ¡Qué putada! No me jodas. Me han entrado. Me han entrado. Puto trampas, tío. Puto trampas, tío. Hielo con hielo. Hielo con hielo. Hielo con hielo. No, no. Me quitas todo eso. ¿En serio? En serio, tío. ¿Cuánto queda? Joder, tío. Joder, tío. ¿Cuánto queda, tío? ¿Cuánto queda, tío? Calma, 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 calma. Calma, calma. Doble chile. Vamos. Vamos. Tengo pocas líneas reforzadas ahí, eh. Tengo que reforzar líneas. Tengo que reforzar líneas. Ibai, Dios mío, de mi vida, tío. Ayúdales. Hostia, bola de fuego. ¿Qué es esto? Toma, toma. Jódete, una auténtica barbaridad. Esa bola de hielo ha sido increíble, coño. Esa bola de hielo ha sido increíble, coño. ¡Joder, puta! Buena. ¿He acabado? No. ¡Reforzad! Tengo mucho chile. Calma. Buena. Calma. Calma. Calma, 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 calma. ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hijo de la gran puta! Sandías, reforzada. Calma. Todo lo que sea daño aporta, va. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡Disparad, mis pequeños lechugas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me das ninguna maceta, tío! ¡En serio! ¡Me he equivocado! ¡Aguau! ¡No me jodas, tío! ¡Noooooo! ¡No me jodas, tío! Joder, macho. Qué mala suerte, tío. Tienes que tener un hueco libre para ponerle el hielo, macho. El hielo afecta todo el mapa. ¡Ay, Dios mío! Estaba hecho, tío. Estaba hecho, tío. Estaba hecho, tío. El hielo afecta cualquier línea. Joder, macho. Casi lo salvo, tío. Estaba hecho, tío. ¡Buy, mi papu! Es el último nivel, gente, del juego. ¡Buy, mi papu! ¡Buy, mi papu! ¡Buy, mi papu! Este de derrotas duele más que la de la Superliga, tal cual. Es que al de abajo tengo que matarlo con algo. No hay que malgastar pimientos, pero... Pero no tengo nada para atacar. No puedo parar la bola de fuego de ninguna manera, ¿no? La de hielo, no, no, gente. Con el chile, vale. Yo tenho la mentorso, pero... Si, me he lao. Oh, pero no. Y yo, v aby la de la otra. El сознado y llevo laої unut�ó, ¡ nhất de vol case至 pez cobo! Y yo, vientos de vuelos,aydú. No meimento laoma. T saçac за quemelo. Y yo, v controversy. ¡Gracias! 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! No toco nada. Qué putada. No toco nada. Qué putada. Qué putada. Qué barbaridad. No ha llegado, ¿no? Creo. Bueno, es otro para la línea. No ha llegado. No. 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 No, no. Gracias, tío. Gracias, tío. Es que tengo tres chiles, voy a gastarlos. ¿Qué es esto? Gracias, tío. Vale, estabilizamos. Va, estabilizamos, va. Buena. Buena. Buena, venga. Todas las líneas llenas. Buena. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Qué locura, macho. Dos chiles, vale. Vale, tengo dos chiles igualmente. Estoy bien de chiles. ¿Qué es esto? Nada, ¿no? No, pues… Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Gracias, tío. Qué guapo, tío. Este va a saltar. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Qué guapo lo del autobús, tú. Qué puta locura. No me des macetas, eh. No me jodas. No me jodas. Gracias, tío. Gracias, tío. ¡Hijo de puta de mierda! ¡Hijo de puta de mierda! Qué pesado eres, tío. Siempre me pone el que salta por aquí, macho. Qué locura. Vale, tío. Ay, Dios mío, no me des nada, eh. No me des nada, tío. No me des nada, macho. No me des ni una maceta, por favor. No me des ni una maceta, por favor. En serio, tío. No me des ni una maceta, eh. Por favor, te lo pido. No me des ni una maceta, por favor, eh. No me des ni una maceta, por favor, eh. No me des ni una maceta, por favor, eh. No me des ni una maceta, por favor, eh. Ninguna, ninguna, ninguna. No me des ni una maceta, por favor, tío. No me des ni una maceta, por favor, tío. No me des ni una maceta, por favor, tío. No me des ni una maceta, por favor. Por favor. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias, imbécil de mierda. Gracias, eh. Gracias. Gracias. Haz lo que te salga de la polla. Haz lo que te salga de la polla, macho. Haz lo que te salga de la polla, pedazo de imbécil de mierda. No me des una puta maceta, eh. Eh, no me des una maceta, eh, tío. Tío, no me des una maceta, eh. Tío, no me des una maceta, eh. No me des una maceta, eh, tío. ¡No! ¡No me des una maceta, tío! ¡No me des una maceta, tío! ¡Me van a entrar! ¡Hija de puta! ¿Pero qué haces? ¡Transpuso de mierda! Vale, no me des ninguna maceta. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? No puedo jugar la partida. No puedo jugar esta maceta. Es que no se puede jugar. No se puede jugar. No me hagas esto, hostia. Joder, tío. No me hagas esto, tío. Por favor. ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Qué puta injusticia! ¡Qué puta injusticia, tío! ¿Cómo voy a jugar? ¡Hostia! ¡Si me quita todo, tío! ¡Dame una puta maceta! ¡Joder! ¡Cero de IQ! ¡Pedazo de imbécil de mierda! ¡Si me quita todas las macetas! ¡Jardinero de los cojones! ¡Plántame una cebolla en la polla! ¡Imbécil! ¡Cero de IQ! ¡Si me quita todas las macetas, gilipollas! 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 Es que he tirado el agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar. No se puede pasar este último nivel, tío. Puedes congelar a los que pegas. Siempre guardo una maceta, chile y hielo. Hielo cuando baje. Hielo cuando baje, decís. Es él. Ah, los que roban. Hielo cuando baje. 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 Pereza, tío. Pereza los del casco, macho. Vale. Joder, los del casco. Qué pereza, tío. Me ha gastado algún hielo ese total. Voy a guardar siempre para tener un maíz y tal. Qué pereza los del casco. Qué absoluta barbaridad, tío. Ay, Dios mío. Por ahí no viene nadie. No tenía que haber tirado este hielo. Pero bueno. Me cago en su puta madre. No. Aquí sí que puedo poner. Tengo espacio aquí. Aquí no puedo poner, aquí no voy a poner. Necesito macetas. ¿Qué es eso? ¿Decís esto, gente? ¿A ver si le pego más? No, no, no. El chile no le afecta. Vale, estamos bien. Vale, perfecto. A veces por el casco, chicos. No sé si ese chile hace malda, pero bueno. En fin, ya está tirado. O sea, que tampoco va a hacer mucho más. A ver. Ay, Dios mío. Bueno, mira, te cazo. Se me había olvidado. Bueno, le he cazao. No sé si ahí le hago menos daño, pero bueno. Sí, qué putada gastar un chile, va a ser mal. Vale. ¿Qué queréis que os diga, chavales? Voy a poner… Ah, aquí no lo debería haber puesto. Bueno, no, no. Sí, aquí sí. Mierda. Ay, qué lento he estado. Joder. Vale, tengo que escuchar antes. No me ha hecho tanto daño igualmente. No me ha hecho tanto daño igualmente. De hecho, tengo espacio para hacer cosas. Necesito espacio para… Siempre un espacio libre. No tengo recursos de nada ahora mismo, eh. Lo que tengo es mucho daño. Tengo todo petao de plantas, tío. Vale, vamos a seguir gastando esto. Tengo todo petao de plantas, tío. Es que no puedo gastar nada. No tengo hielo, chicos, para congelarle. ¿Qué hago? Hijo de puta, eh. Cómo me ha buscado ahí. Es que tengo que rotar. ¿Qué hago? Vale, perfecto. Gracias. Es que tengo que rotar. Pala, 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 pala. Lechuga, sandía, maceta, maceta. Esto no quiero ponerlo aquí. Esto no quiero ponerlo aquí. Lechuga. Lechuga. Eh, maceta. Qué daño hacen estas, tío. Hombre, no. Hombre, no, va. Hostia. Vamos, tío, vámonos ya. Por favor. Estas de aquí. Vale, estamos bien. Estas supongo que… Vale, estamos bien. Vale. No tenía que haberlo utilizado ahí, pero bueno. Esta línea no me gusta nada, la que tengo aquí ahora misma. Tengo que rotar con algo, macho. No tengo nada. Me cago en su putísima madre. No tengo nada, tíos. Dame un chile ahí, por favor. No tengo nada, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida. Qué putada, macho. Bueno, da igual. Creo que no me hace daño, ¿no? ¿O sí? No, creo que solo me limpia. No, me gusta ir como lo tengo puesto. Joder. 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 No tengo macetas. No tengo macetas, tíos. No tengo una puta maceta, estoy jodido. Dame una maceta, por favor. Dame una maceta, por favor. O estoy jodido. Gracias. Otro de esto. Joder, macho. Otra maceta, gracias. Y ponme atrás esto. Atácala a este, por favor. Atácala a este, por favor. Vale, otro chile. Maíz aquí, por favor. Aquí debería estar bien. Ponme otra maceta, por si acaso. Joder, en serio. No tengo algo para estabilizar. Joder, en serio, tío. No se muere, tío. No me jodas. Vale, menos mal. Joder, tío. No, no me gusta estar esto aquí. No me gusta estar ahí. Ese lo podemos matar, yo creo, ¿no? Vale, ahora sí que puedo poner esto. Vale. Ese chile no me gusta nada. Ese chile no me ha gustado nada. Pero bueno, rotación, supongo. Rotación, supongo. Pongo todos estos por aquí. Dame un hielo, tío, por favor. No me das un hielo, tío. Vale, venga, tenemos daño. No, esto no lo quiero. Eh, el hielo. Vale, buena. Buen hielo. Buen hielo. No tenía que haber puestos ahí, pero bueno, vale. Venga. Vale. Tengo espacio en todas las casillas, menos en esta. En este carril me pueden hacer daño. Bien, perfecto. Tengo espacio en todas. Vamos. Hielo, hielo, hielo. Hielo, hielo, hielo. Buena. 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 Tenemos hielo ahora. Puedo poner aquí maíz. Macetas. Tengo espacio. Vale. Vale, calma. 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 Vamos a meter esto. Tenemos muchísimo daño, eh. Fadi, ya lo he puesto aquí atrás. No lo he dado cuenta. Tenemos muchísimo daño, eh. ¡Vamooos! 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 Jardinero, you win. No more eating brains for us. We just want to make music video with you now. Yo estuve aquí, chicos. ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Sí! Lo dije. Había que hacerlo. Había que hacerlo. ¡Vamooos! ¡Hostia puta! Puto juego de los cojones, tío. ¡Vamooos! ¡1, 2, 3! ¡Yeah! 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 ¡Son amigos! ¡Yeah! 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 Mola. ¡Yeah! ¡Yeah! Mira, gente, nos lo hemos pasado el Plantas con Tazón.